El tema que ha dado pues mucha tela para cortar, se trata del famoso apagón que dejó a oscuras a casi todo el país del cual se ha hablado, especulado, sacado rumores, pero ahora hablamos del director del Departamento Nacional de Investigaciones que afirmó que no tiene informes de que el apagón general de este sábado en la noche se debiera a algún sabotaje. Bueno, de su lado el gobierno reiteró que el famoso apagón se originó en la subestación Itabo. Nuestra compañera Danilza Vargas nos tiene más detalles. Hasta el momento la Dirección Nacional de Inteligencia indica que maneja la información dada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas aunque resalta que todo es preliminar. Hay informaciones de que hubo una explosión en Jaina, entonces nos dan este tipo de situaciones, es lo lógico y lo normal que haya una cadena de situaciones ya de caídas. Por lo tanto, en principio, en principio no podemos pensar bajo ningún concepto que pudo haber habido un sabotaje. Bajo ese escenario se puede concebir que el sistema de generación en un momento determinado produzca una avería y se produzca un apagón general. Tiene que ver con la política, lo que pasa en los dominicanos nos ponemos, sacamos filo a todo. Este lunes el gobierno reiteró que la falla de origen ocurrió en la subestación Itabo Gas de 138 kilovatios. El cual consistió, y aquí está la información, en el desprendimiento de la cuchilla del seleccionador fase B de un campo futuro el cual hizo contacto con la barra de 138 kilovatios provocando el aterrizaje de la misma. El blackout se produjo a las 10 y 4 de la noche. No obstante, indican que previamente también se disparó un interruptor de 230 kilovatios en piedra blanca. Todo parece indicar que hubo cierta descoordinación entre lo que son los elementos de protección del sistema eléctrico y la forma en que las plantas que estaban en línea podían tomar la carga cuando se produjo esa falla en ese punto del sistema. El informe de la sede EEE indica que este lunes la demanda de energía se estaba satisfaciendo un 86%, es decir, 1.800 megavatios. Hasta el momento la sede EEE ha informado que para este martes dará un informe final sobre las pérdidas causadas por el blackout. Danilsa Vargas, NCDN. Gracias Danilsa. Y de su lado, la empresa generadora de electricidad Itavo reiteró su postura en torno al comunicado emitido sobre el apagón en donde explicaba que la falla ocurrida en la subestación Itavo Gas no fue causa del mismo. Con estas declaraciones, la empresa refuta la versión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales de que una explosión en una aisladora en la subestación de EEE Itavo fue la responsable del blackout. Entonces, ¿a quién uno le cree a Nisela? ¿Qué? Dime la verdad. Ya son las situaciones en nuestro país, Checho, que a veces no quedan muy claras y nos llenan como de ciertas interrogantes. De sospechas. De sospechas. Y las que son propicias para que se generen rumores de todo tipo. Por supuesto. Primero tantos incendios por ahí, ahora un blackout en general, y la gente inmediatamente empieza a especular que en manos de quién está eso.